Vivo en la carretera desde que tenía tres años. Mis padres estaban realmente hartos de su vida en el Medio Oeste, así que decidieron empacar todo y vivir en casas rodantes. Y luego a los 17, dije al diablo con todo. Empecemos a ahorrar para una camioneta, porque reconocí lo divertida que fue mi infancia. Y en cierto modo volví a ese vértigo que tenía cuando viajaba cuando era niña. Hola, soy Bella. Ven a hacer un recorrido. Después de que me entró el gusanillo de empezar a viajar de nuevo, comencé a ahorrar todo mi dinero. Pero entonces esta camioneta en la que estoy cayó en mi regazo. Estaba navegando por Facebook Marketplace en mayo de 2023 con mi papá. Fue el precio perfecto. Tenía un precio de 25 mil dólares. Estaba en Arizona, así que sabía que no tenía óxido. El Carfax estaba impecable. Y lo siguiente que sé es que tengo un billete de avión reservado. Compré una camioneta. La conduje de regreso a Dakota del Sur y comencé a convertirla. Bienvenidos a la cocina. Mi familia tenía muchos de estos en sus vehículos recreativos cuando viajábamos cuando era niño. Los usábamos muchísimo y sabía que quería uno en mi propia camioneta. Lo uso constantemente. Cocino muchas galletas y brownies en el horno. También es un excelente lugar para guardar todas mis ollas y sartenes. En cuanto al almacenamiento en el gabinete, tengo una despensa extraíble, dos cajones enormes debajo de la estufa y también espacio de almacenamiento debajo del fregadero. Para no abarrotar mucho espacio de almacenamiento debajo del gabinete, opté por poner todas mis especias en este pequeño y lindo estante magnético aquí. Personalmente, amo mi cocina. Es súper funcional y sinceramente, no hay mucho que cambiaría. Pasé ocho meses convirtiendo esta camioneta con mi papá. En ese momento, trabajaba entre 40 y 50 horas a la semana para financiar toda la construcción. Mes a mes, iba poniendo todo lo que ganaba en mi conversión. Me mudé a casa para ahorrar más dinero. No salía con amigos. No estaba comprando cosas nuevas. Todo iba a mi camioneta. Tuve mucha suerte de tener un padre que tenía todas las herramientas y un espacio de trabajo para usar. La construcción en sí costó alrededor de 26 mil dólares. Podría haberlo hecho por menos, pero sabía que este sería mi hogar de tiempo completo. Quería que fuera cómodo. Quería suficiente poder. Quería una buena estufa, un buen baño y una nevera grande. Entonces, estaba realmente dispuesto a invertir mi dinero en algo que sabía que iba a tener durante 3, 4, 5 años o más. Y pasando al otro lado de la camioneta, tengo mi sala de estar, comedor y espacio de trabajo. En cuanto al diseño del espacio, sabía que quería que fuera muy luminoso. Luminoso, muy aireado. Soy una persona muy colorida y por eso los gabinetes verdes realmente reflejan mi personalidad. Elegí paredes blancas por la luminosidad que dan al espacio. Lo mismo con mis gabinetes blancos. Y luego decidí poner a tierra el espacio con toda la madera que tengo aquí. En cuanto a la funcionalidad de este espacio, no pensé muy bien en este banco. Y me hubiera encantado tener cojines en el respaldo aquí. Tengo un alféizar de ventana súper lindo. Pero hace que sentarse aquí no sea lo más cómodo. Para mi sala de estar, quería crear un espacio muy dinámico donde pudiera recibir gente. Pero también estar cómodo solo. Así que puedo sentar cómodamente a 3 personas aquí para cenar. Esto también funciona como espacio de trabajo porque soy administrador de redes sociales independiente y gran parte de mi trabajo se realiza en mi computadora. Es muy importante tener una mesa flexible para poder trabajar donde quiera. En cuanto al almacenaje en este espacio, tengo un cajón para mi aseo. También tengo dos cajones grandes debajo de este banco. Para la comida. Tengo dos gabinetes superiores grandes y algunos espacios para libros porque obviamente es una necesidad. Y luego tengo mi especie de estantes para artículos de tocador aquí que contienen todo mi lavado de gara, suplementos, maquillaje, todo eso. También tengo mi frigorífico Dometic de 110L, que me encanta. Aquí podría caber comida para dos o tres semanas, lo cual es increíble si quieres desconectarte de la red. Además de un precioso cajón para basura que toda furgoneta necesita. Hacia adelante. Bienvenidos a mi dormitorio. Definitivamente opté por la comodidad en mi espacio. Tengo un colchón de tamaño completo de 8 pulgadas con un cubre colchón, por lo que ella está cómoda. También mido casi 6 pies de altura, por lo que dormir de lado en una camioneta Sprinter suele ser imposible. Pero tengo bengalas a ambos lados de mi camioneta que agregan 7 pulgadas de espacio. Entonces puedo dormir de lado cómodamente, lo cual es super agradable. Hablando de mis bengalas, tengo dos ventanas, una en cada una de ellas. También tengo ventanas a ambos lados de mi camioneta, más dos en la parte trasera. Como dije antes, quería que este espacio fuera super aireado, luminoso, abierto y tener ventanas lo logra. En cuanto al almacenamiento de ropa, tengo estos dos armarios aquí arriba donde guardo toda mi ropa, que uso a diario. Y también tengo espacio para guardar debajo de la cama para colgar la ropa. Cada vez que me relajo aquí, entra tanta luz natural que naturalmente me levanta el ánimo y me hace muy feliz. Lo cual es muy importante considerando que este es mi hogar de tiempo completo. Lo único que he conocido, ha sido la vida en la carretera. Entonces, hacer vida en furgoneta me resulta muy familiar. Se dijeron a sí mismos que solo tardarían unos años en lograrlo. Terminaron haciéndolo durante 10 años. Me encanta viajar cuando era niño. Hubo un par de años en los que lo desprecié. Soy una hermana mayor, entonces tengo dos hermanos menores. Tener hermanos menores en vehículos recreativos, como puedes imaginar, no es muy divertido para el adolescente preadolescente. Entonces me alegré mucho cuando nos instalamos. Y me dije a mí mismo que nunca volvería a viajar. Iba a ser normal, ir a la universidad, hacerlo normal, se podría decir. Y luego a los 17, dije que ayudara con todo. Empecemos a ahorrar para una camioneta, porque reconocí lo divertida que fue mi infancia y como que volví a esos mareos que tenía cuando viajaba cuando era niño. Bienvenido a mi garaje. Mi intención al tener una gran plaza de garaje era dar cabida a todas mis aficiones. Me encanta la escalada en roca. Me gusta acampar, hacer senderismo, surfear y era imperativo tener un lugar donde guardar todo. También tengo aquí mi tanque de agua de 33 galones y todo mi sistema eléctrico. Entonces para mí era importante tener un lugar para ambas cosas. Tengo parte de mi equipo de escalada aquí en un estante. El resto en un contenedor debajo junto con todo mi equipo de senderismo. Con el tiempo, me encantaría colocar una bicicleta de montaña aquí debajo. Veremos cómo va eso. Pero por ahora también sirve para guardar una multitud de cosas como mi guitarra, herramientas persianas y ropa aleatoria que no cabe en la camioneta. Y para alimentar todo mi equipo. Tengo baterías de litio de 270 amperios hora y un cargador inversor de 200 vatios. Mis baterías se cargan a través de la toma de tierra. Se cargan vía solar. Tengo 370 vatios en el techo. Y luego también tengo un cargador de alternador que carga todo mientras conduzco. Creo que lo único que cambiaría de mi garaje es el hecho de que no tengo espacio de almacenamiento. Me encantaría poder acceder a todo sin tener que sacarlo todo. Eso es lo único que agregaría. Aparte de eso, este espacio es genial. Mi mayor consejo para las personas que quieren vivir en la carretera, ser nómadas, es que realmente no existe un momento perfecto para hacer nada. Un día decidí que si no lo hago ahora, nunca lo haré. Y si te sientas con ese miedo que hay dentro de ti, se agravará y nunca podrás escapar de él. Entonces, es cuestión de dejar atrás el miedo y simplemente intentarlo. Podrías ir de acampada en tu coche. Podrías acampar en tu camino de entrada. Nunca sabes. Podría ser buscar diferentes oportunidades laborales. Simplemente da el siguiente paso y sal de ese miedo. Eso está dentro de ti, porque eso es lo que mata los sueños. Si quieres seguir mi viaje, estoy en YouTube, Instagram, TikTok y todas las plataformas sociales en arroba Dolones O. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.